MGM Sustainable Energy Fund invierte en proyectos de eficiencia energética y energías renovables en América Latina y el Caribe. El proyecto desarrollado por Óptima Energía consiste en la sustitución de lámparas de vapor de sodio por LEDs en el municipio de Ensenada, Baja California, en México. Tenemos una gran oportunidad para ser más eficientes en nuestras ciudades. Es por esto que atacar la oportunidad de eficientar el alumbrado público es un tema de alta prioridad. Pero para esto se requieren modelos de alta innovación que también requieren a su vez apoyos financieros poco tradicionales. Es por eso que agradecemos mucho a la Corporación Interamericana de Inversiones, así como a MGM y Nova Capital, por haber participado en el financiamiento del proyecto de Ensenada, que sin duda será un gran ejemplo a nivel mundial. Para completar el capital necesario para la ejecución del proyecto se necesitaban unos fondos adicionales y nuestro fondo participó mediante el suministro de una deuda subordinada. El proyecto de modernización del alumbrado público para Ensenada es un ejemplo de clase mundial. Esta implementación se llevó a cabo bajo un modelo de negocio altamente innovador, conocido como contrato sobre resultados, en donde el municipio no tuvo necesidad de hacer inversión inicial alguna. Y el proyecto se paga al 100% con los ahorros que este mismo genera. Se implementó un sistema de alumbrado público a lo largo del municipio de 25.000 luminarias netas. Se reduce en un 59% el costo de energía, hay un aumento de la luminancia en un 50%, se reduce el mantenimiento del sistema de alumbrado público y hay una reducción de delitos, donde la ciudadanía puede transitar libremente por las tardes, noches, así como los alumnos al salir de las escuelas. Además de los beneficios económicos y sociales del proyecto, existen los beneficios ambientales. Tal vez el beneficio más importante de este proyecto son las reducciones de emisiones de dióxido de carbono, que hacen de este proyecto una actividad muy replicable para la mitigación del cambio climático. Este tipo de proyectos es replicable no solo en México, no solo en Ensenada, sino en el resto de Latinoamérica y en todo el mundo del desarrollo.